El ICBF respalda totalmente el compromiso y liderazgo del presidente Iván Duque respecto a la medida de cadena perpetua para los abusadores de niños, niñas y adolescentes. Creemos que es una pena ejemplarizante que se justifica porque los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen. Este año, entre enero y agosto de 2018, el ICBF ha abierto 9.102 procesos administrativos de restablecimiento de derechos. ¿Qué quiere decir? Que hemos recibido denuncias por este delito y el ICBF activa la ruta y va a ver dónde están esos menores que han sido abusados sexualmente y entran a protección del ICBF en cualquiera de sus modalidades. Es una medida, sin embargo, que debe venir de la mano de otras medidas. Debe abordarse de manera integral. Por integral nos referimos a fortalecer también el aparato judicial. Debe reducirse la impunidad en los casos de abusos contra los niños, niñas y adolescentes. Se debe también trabajar en la corresponsabilidad no solo de la sociedad para que denuncie y para que como familias estemos pendientes de nuestros niños, niñas y adolescentes, sino también las otras entidades y sectores y gobiernos locales estemos pendientes de nuestros niños, niñas y adolescentes. Bogotá lidera el número de procesos administrativos de restablecimiento de derechos por este delito con 2.245 Le sigue Valle del Cauca con 946 Atlántico con 569 Cundinamarca con 553 Magdalena con 389 Huila con 350 Bolívar 314 Cesar 312 Córdoba 304 Antioquia 297 Estamos procurando para que no sean internados y no tengan que ser retirados de sus familias Pero eso lo verificamos cuando la familia tenemos que garantizar que sea un entorno protector Solo lo retiramos de su familia cuando estamos seguros de que su familia no es la que lo está victimizando Esto en promedio son 38 casos diarios Comparativamente, en el 2017 se recibieron 31 casos Quiere decir que sí están aumentando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!